Un simulacro de evacuación terminó en tragedia ante la mirada de varios alumnos cuando intentaban realizar un simulacro. Lee también, polémica escena que captó Google Maps en una calle de México. Lamentablemente una joven murió el pasado jueves luego de caerse desde el segundo piso del edificio de la Facultad de Artes y Ciencias Kobaikala y Magal, en la India. Todo ocurrió durante un simulacro de evacuación. Lee también, video hombre con las uñas más largas se las corta 66 años después el accidente fue grabado por las cámaras de seguridad de la escuela. La joven fallecida fue identificada como lo que es Wari. Lee. En las imágenes se aprecia que la chica estaba sentada en un pretil cuando un instructor la empujó con la intención de que cayera sobre una malla de contención. Al caer, se golpeó contra un alero del primer piso, por lo que sufrió heridas en la cabeza y el cuello. Lee. De acuerdo con The New Indian Express, la joven fue trasladada a un hospital para brindarle atención médica pero minutos después perdió la vida. Lee. Suari participaba en un programa de capacitación organizado por la universidad sobre cómo sobrevivir a un desastre natural. Lee. Tras el trágico hecho, la policía rural de Coimbatore arrestó al instructor del curso. Los padres de lo que es Wari culparon a la dirección de la universidad por no monitorear adecuadamente el simulacro y la responsabilizaron por la muerte de su hija, en esta nota, trágico accidente simulacro accidente india.